¿Qué tal amigos pescadores? ¿Cómo les va? Laguna Cuero de Zorro sigue dando muy buena pesca de pesquerreyes. En este inicio de temporada ya habíamos puesto una nota donde en febrero había sido una de las mejores lagunas. En esta ocasión la pesca le hicieron a flote, le tocó un día ya más fresco con viento, la laguna rizada y eso favoreció este tipo de pesca. Los aparejos que mejor rendieron fueron la línea de tres boyas, en este caso usaron del estilo cometa o chupetona mediana de la firma Cauque Pesca, una boya que da que hablar porque anda muy bien en las lagunas, tiene 10 manos de pintura, capilar de aluminio muy livianas y resistentes, así que espectacular y bueno bajada de brazolada entre 15 y 25 centímetros. Así se dio la pesca, no hay que descartar el Pater Noster porque sabemos que en algún momento si se desplancha la laguna hay que buscarlo más abajo. Muy buenos pesquerreyes y en cantidad prácticamente se hace la cuota junto a guía Hugo Lorea, conocido también como Daica Pesca, un experto de esta laguna que la tiene súper clara y da un servicio completo. Alquiler de embarcaciones con o sin guía y también alojamiento, así que se lo recomendamos Laguna Cueva del Zorro en Trenquelauque. ¡Gracias! 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 ¡Hasta Nacht!! ¡Muy bien! ¡Que no se te vaya a atolar! ¡Muy lindo! A ver cómo viene con la boquita abierta. Ah, lindo. Muy bien, muy bien. El tronete venía, ¿no? Se escapó el otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, mostrame! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, eh! Acá estamos con los amigos de Coronel Molde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¿Estás ahí? ¿Ahí están? ¡Muy bien, los dos! ¡Muy bien! Muy bien, muy lindo. A ver amigo, mostralo acá a la cámara Muy buen pescado Bueno, llegando otra de las lanchas Del tour de Río Cuarto ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? ¿Cómo ando? ¿Vieron con la pesca? Bueno Y así llegó, regresó la gente Bueno, acá está llegando otro de los integrantes del tour de Río Cuarto ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? ¿Cómo la pasaron? ¿Pescaron? Bueno La pasaron linda, ¿no es cierto? Bueno Ahí está llegando Ariel Jofré ¿Cómo andan los chicos? ¿Cómo la pasaron? ¿Todo bien? Bien, bien, bien ¿Pescaron con ese guía? Bien ¿Eh? Bueno, acá estamos con Ariel Del tour de pesca Río Cuarto Gracias Luis ¿Todo muy bien? Bueno Hoy 5 de abril Acá repetimos con la gente de Tucumán Tucumán Bueno, primero decirle muchas gracias por el asado anoche Espectacular el asador ¿Eh? Espectador, ¿no? Bueno Cuénteme en un poquito ¿Cómo la pasaron hoy? Tuvimos mejor pesca, ¿no es cierto? Por ahí no la cantidad de ayer Pero mejor calidad, ¿no? Sí, sí, muy buena calidad Ustedes sabrán, aprecian, miren Calidad Impresionante Bueno amigos, ya despidiéndonos Lógico que tengan un feliz regreso Muchísimas gracias Y espero volverlos a ver, ¿no? Y ojalá Ojalá que pronto Podamos volver para acá Porque es muy lindo, ¿no? Bueno ¿Te sentiste cómodo, amigo? Sí, sí Muy cómodo Y agradecido Porque El acompañamiento de ustedes De su casa Muy lindo Bueno Muchas gracias Bien, loco ¿Qué tenés que decir? A ver Compañeros de pesca fuimos Compañeros Acá fuimos dos a tres Los mejores Los mejores Somos los mejores Y bueno Esto es espectacular Cuero de zorro Es una experiencia Que no había olvidado en mi vida La verdad Hermoso Tuvimos un día de pesca excelente Una calidad de pescado Muy buena Pero bueno También tenemos Que ser consciente Que lo tenemos Al Messi Cuero de zorro Que lo hizo El día Que nos hace pescar Porque sin un día La verdad Que hubiera sido muy diferente Todo esto Y su hospedaje Su atención Su señora Excelente Te agradezco Te agradezco Y yo sé que vamos a volver No sé cuándo Pero vamos a volver Porque nos encantó Soy Kelauken Laguna Correa de zorro Muchas gracias por todo Huguito Bueno Ya de agradecerle yo Por habernos elegido Y a ver Que se hayan sentido cómodos Patricio Huguito Muchísimas gracias por todo La verdad que muy bueno No quiero dejar Pasar por alto Un saludo Para mi amigo Ignacio Anzorena De General Villega Que no dio el dato Anoche Anoche me estuvo mensajeando Si 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 necesito ver el dato Así que bueno Que lo veas por TV En este momento Ya le irá a tocar Otro día Así que un saludo para todos Muchas gracias Hugo por todo Nos vemos la próxima El agradecido soy yo Huguito Muchísimas gracias Muy lindo todo Muy linda Laguna Muy linda Tu hospedaje Muy buena atención Espectacular Espectacular Como guía En tu casa Todo Muy muy bien Como guía no le fallé No Espectacular Muy muy bien Muy agradecido Hermosísima experiencia La atención es espectacular No falta nada Acá tenés que venir Con las manos vacías Y tenés todo Así que espectacular Bueno De eso se trata Deica Pesca Que se sientan cómodos Que el servicio sea bueno Y que pasen un día diferente A todos los días No es cierto Más de allá de la pesca Si es buena o regular Pero bueno Esa es la idea Que vengan y pasen Un lindo momento Bueno Esto es lo que La pesquita ¿Qué hora es ahora? ¿Me dicen la hora? 3 menos 5 de la tarde 3 menos 5 de la tarde Bien Esta es la pesquita Que la hace Daica Peca Tratando de hacer La mejor atención Tanto como El servicio De embarcaciones Y de alojamiento Un agradecido De ustedes Muchísimas gracias Y que tengan Un feliz regreso ¿Eh? Nos vemos en la próxima Muchas gracias Bueno Hoy 7 de abril Del 2024 Acá estamos con la gente De Río Cuarto Y Córdoba Obaldo ¿Cómo viviste hoy la pesca? Una excelente jornada Gran guía Muchísimas gracias Le hemos pasado excelente Bueno ¿Alojamiento todo bien? 5-5 Bueno Ustedes ya son clientes Bien Sí Vamos a seguir volviendo Y te seguimos recomendando Bueno Un placer Hacía rato No salían con guía Ellos siempre salían sin guía Y bueno Hoy No nos arrepentimos Un lujo Muy bien Muy lindo todo Hugo La verdad Felicitaciones Por la pesca Por el alojamiento Y por el tracker La verdad Excelente Bueno Gracias Muy lindo Toto Gracias Güito Y gracias a los compañeros Hemos pasado unos días espectaculares Bueno Alornamientos No 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 entramos Algo hicimos de costas Pero Hoy recuperamos todo lo que parimos ayer Espectacular Muy bien Darío Bueno Acá con el Messi De Cuero de Sol Esa salía Jugaba un fútbol 5 Y llevaba a Messi Vamos a ganar Por gole Acá está el resultado Todo bien Todo bien Muchas gracias Como siempre Bueno Sacaron Instagram Como lo sacaron los otros Claro Bueno Esta fue la pesca de hoy Hoy cambiamos de lata Hoy tenemos cajones Bueno Ejemplares Y bueno Esto lo hace Condayca Pesca No se arrepienta Que va a ser bien atendido Muchísimas gracias Y buen regreso Bueno A ver Pará A ver si me invitan a comer asado Esta noche Bueno Bueno Hoy 11 De abril Del 2024 Bueno Masi El segundo día de pesca Mucha lluvia Mucha lluvia Todo el día Mojamos todo el día Pero bueno Por lo menos pudimos disfrutarlo Pescando algo Bueno Algo No mojaba tanto la lluvia La verdad Que Y un poco viento Día muy frío 12 grados La verdad Que Se sintió mucho el frío Pero bueno Por lo menos Por lo menos pescamos Choviendo Pero pescamos ¿No es cierto? Masi Muchísimas gracias 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 Hugo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vos no querés hablar? No Bernardo ¿Cómo la pasaste? Bien Bien Cada vez frío No vamos Mojado A las horas Pero bueno Estamos Pero listo Ya está Ya se hizo la pesca El que quiere pescado Que se moje la cola Esa no Bueno Dani ¿Otra vez palizota amigo? Otra vez pintó la paliza ¿Eh? ¿Pintó la paliza otra vez? Sí Mortal fue ¿Ya se hubiesen puesto Un poquito las pilas? Sí Bueno Se hubieran puesto todo Pero bueno Pero el frío y la lluvia La sufrimos todos Sí La verdad Mucho frío Mucho frío Pero bueno Y se pudo hacer una buena pesca Pese con todo Bueno Dani Muchísimas gracias Gracias a vos por todo Nos estaré moviendo la próxima Dale Así que Bueno Esta es la pesquita Lo que sí Buen tamaño Pescado Muy buen tamaño Tal vez sacamos menos que ayer Pero Lo que sí calidad Hoy hubo mejor calidad Gente Que tengan un buen regreso Gracias a vos Y bueno Nos veremos el año que viene Y un vuelo Gracias por todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video